Ya sé que decidimos no vernos más Que había mil razones para acabar Amor, nunca me he sentido tan triste Amor, vuelve otra vez aquí No sé por qué lejos de ti no sé vivir Que ya no hay nada que despierte mi ilusión Todo está frío y solitario alrededor Como un navío que ha perdido a su patrón No sé por qué lejos de ti no sé vivir Quise ser libre y no he podido, ya lo ves Porque la vida me ha enseñado que sin ti Pasa volando junto a mí Ayer, miré las fotos de nuestro amor Y tú, que me abrazabas, eras feliz Amor, nunca me he sentido tan triste Amor, vuelve otra vez aquí No sé por qué lejos de ti no sé vivir Que hasta la luna ha perdido su color Siento que el mundo se ha parado en mi reloj Y las estrellas saben bien de mi dolor No sé por qué lejos de ti no sé vivir Que ya olvidé lo bello que era sonreír Amor mío, ya sé que me equivoqué No puedo ya vivir sin ti Amor mío, ya sé que me equivoqué No puedo ya vivir sin ti Amor mío, ya sé que me equivoqué